TV Ciudad, la nueva televisión digital abierta. ¿Cuáles son las ventajas reales para la audiencia? Con esta nueva tecnología, no sólo tendremos una mejor recepción en la calidad de imagen, sino que amplía la oferta disponible tanto en número de canales como en versatilidad del sistema. En la práctica, estos servicios se materializan en sumar a las ya habituales guías de programación la posibilidad de navegar por la programación de tu televisor utilizar subtítulos e interactuar con la pantalla a través de tu control remoto. Por ejemplo, podemos estar viendo un programa mientras un canal de audio emite en español y otro lo hace en inglés. En simultáneo, otros canales de datos podrían enviar información a pantalla sobre, por ejemplo, encuestas de opinión, comentarios de los televidentes, entre otras tantas posibilidades de transmisión de datos. La incorporación de esta nueva tecnología convierte a TV Ciudad en una señal de televisión digital abierta, pública y gratuita. Esto permitirá un mayor acceso de la ciudadanía a nuestros contenidos. Nos pueden sintonizar en el Canal 32. TV Ciudad, la nueva televisión digital abierta.